¿Cómo están chicos? Les doy una cordial bienvenida a nuestro curso de formación cristiana. El día de hoy vamos a aprender una lección y deseo que todos podamos estar muy atentos. Muy bien, para empezar quiero mostrarte una imagen. ¿Qué es lo que observas? Muy bien, ¿no? Observamos canchita, observamos papas fritas. Son dos alimentos que creo que a la mayoría de nosotros nos gusta, ¿cierto? Cuando estamos viendo una película o cuando salimos a pasear con nuestros padres. Son alimentos que nos gusta probarlas y comerlo. Muy bien, ¿pero qué pasaría si yo te digo que estos alimentos no le han añadido un ingrediente? ¿Qué pasaría si no tienen sal? ¿Igual te lo comerías? ¿Sería igual de delicioso? No creo, ¿verdad? Porque la sal es un ingrediente que le da sabor a los alimentos. ¿Y por qué te hablo acerca de la sal? Porque el día de hoy vamos a aprender que Dios nos compara a nosotros los cristianos con la sal. Vamos a ver qué dice en la Biblia la palabra de Dios. En Mateo 5.13, Dios dice que vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros, los cristianos, los creyentes, somos la sal de la tierra. Pero para saber por qué Dios nos compara con la sal, tenemos que saber cuáles son las características de la sal. Así que veamos sus características. Primero, dice que la sal añade sabor. Es cierto, ¿verdad? Los alimentos necesitan un toque de sal. ¿Para qué? Para que le dé sabor, para que sean ricos, deliciosos. Muy bien, segunda característica. La sal es un ingrediente necesario para la vida. El cuerpo necesita sal para vivir. Pero sí, solo necesita un poco de sal. Tres, la sal preserva la comida. Dice que antiguamente, cuando no existía la refrigeradora, los alimentos, la carne, para conservarlo, le echaban sal. Así que, la sal preserva la comida. Y por último, la sal produce sed. Y es verdad, ¿no? Cuando terminamos de comer nuestra canchita, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos después hacer? Tomar agua, ¿no? Porque eso produce la sal. Muy bien, hemos conocido acerca de las características de la sal. Ahora veamos, ¿qué más dice la palabra de Dios acerca de la sal para los cristianos? Muy bien, dice, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas 14, 34, que dice, La sal es buena, pero cuando pierde sus capacidades, se tira a la basura. Vamos a leer un versículo más. Dice en Marcos 9, 50, La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Por eso, sean buenos como la sal. Hagan el bien y vivan en paz con todo. Jesús estaba enseñando a los creyentes que ellos no deberían perder su sabor. Significa que él quería que sus seguidores tuvieran una poderosa influencia en el mundo. Jesús se refiere a los creyentes como la sal de la tierra, lo cual significa que las personas ayudan a preservar lo bueno en el mundo. Entonces, tú y yo somos sal en esta tierra. Quiere decir que nosotros tenemos que influenciar a los demás. Debemos siempre demostrar que somos hijos de Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con las cosas que hacemos. Muy bien, ¿cuáles entonces serían nuestras características? Como cristianos, siendo la sal. Si aprendimos que la sal añade sabor, quiere decir que nosotros, cuando obedecemos a Dios, cuando somos bondadosos, cuando practicamos buenas acciones, estamos demostrando esa sal. Estamos demostrando que somos sal en esta tierra. ¿Por qué, chicos? Porque hoy en día, nuestro mundo, nuestro país, hay muchas personas que no les gusta obedecer a Dios, que hacen cosas incorrectas. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia, siendo sal en la tierra. Segunda característica, la sal es un ingrediente necesaria para la vida, ¿cierto? Nuestro cuerpo necesita un poco de sal. ¿Cómo lo podemos aplicar como cristianos? Chicos, hablando a otras personas acerca de Dios, hablándoles y contándoles que Cristo murió por nosotros. Ya en algunos días más vamos a celebrar y vamos a recordar lo que es la Semana Santa, donde recordamos el sacrificio de Dios en la cruz por nosotros, para darnos la salvación. Tercera característica, la sal preserva la comida, para preservar la fe en Cristo, para que podamos ser hombres y mujeres de fe, confiar que Dios tiene el control de las cosas. Sabemos cómo está nuestra realidad hoy en día en nuestro país y en el mundo, con todo lo que estamos observando de esta enfermedad, de este virus que está atacando a muchas personas. Pero no perdamos la fe. Hay que creer que Dios va a ayudar a esas personas y va a parar con este virus. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Última característica, la sal produce sed. Y ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Pero qué quiere decir esto? Cuando otras personas ven a Jesús en tu vida, ven que tú eres un niño, una niña que ama a Dios, que obedece a sus padres, que obedece a sus profesores, esas personas van a comenzar también a sentir sed por las cosas de Dios, van a querer ser como tú. Y esas son las características, chicos, que nosotros debemos de tener con los demás. Las características de la sal en los cristianos. Ahora, para terminar y para rápidamente repasar, yo te pregunto, y quiero que tú lo respondas, ¿qué aprendiste de esta lección? Bien. Segunda pregunta. ¿No? ¿Cómo puede ser sal para los que te rodean en este tiempo? Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cómo puedes demostrar el sabor del cristianismo a los no creyentes? Excelente. Muy bien. Quiero que cada uno lo responda. Si quieres, puedes escribirlo en una hoja, ¿no? Y me lo mandas por sea web. O si quieres grabar un video, también lo puedes hacer. Y ahora quiero que todos ustedes puedan abrir sus libros de trabajo de formación cristiana. y vamos a ir a la página 51 y vamos a completar esta hojita que dice Creyentes como sal. Completan las letras que faltan, responden las preguntas, conecta los usos de la sal con la manera en que los cristianos son la sal de la tierra. Lee bien las indicaciones, respóndelo, y luego le tomas una foto y me lo envías por sea web para saber que tú has completado y has realizado esta actividad conmigo. También te sugiero que puedas aprenderte el versículo que hemos aprendido el día de hoy que es Marcos, o perdón, Mateo 5.13. Recuerda, vosotros sois la sal de la tierra. Recuérdalo siempre. Debemos marcar la diferencia. Debemos ser sal para este mundo que hoy en día sabemos cómo estamos, ¿cierto? En la actualidad. Pero debemos confiar en nuestro Dios, no perder las esperanzas. Bueno chicos, espero que te haya gustado esta lección, que lo pongamos en práctica en esta semana y nos encontramos pronto. Cuídate mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!